Buenos días, patrulla. Bienvenidos a Safari Park. Hoy tendréis la posibilidad de ver en el parque un montón de animales salvajes. ¿Podremos ver tigres? Uy, sí. Veréis tigres, leones, elefantes, cocodrilos, un montón de animales salvajes. ¡Qué guay! ¡Vamos! Este es Pedro y es quien nos guiará por todo el parque. ¡Hola, chicos! ¡Encantado! Venga, patrulla. Ya podéis ir subiendo. ¿Ya estáis todos? ¡Sí! ¡Ya estamos todos! ¡Adelante! ¡Vamos! Patrulla, estamos en la zona de los leones. ¡Pues yo no veo nada! Mirad, chicos. Esta es la zona de los tigres. Pues aquí tampoco vemos nada. ¡Oh, qué rollo! ¡No vemos nada! Esta es la zona de las cebras. ¡Sí! ¡Allí se ven cebras! ¡Pero están muy lejos! ¡No les podemos hacer ni una foto! ¡Jo, qué rollo! ¡Mirad! ¡Ahí hay jirafas! ¡Jo! ¡Pero también están muy lejos! Desde aquí no se ven bien. ¡Me voy! ¡Marshall! ¿Dónde vas? ¡Me bajo! ¡Marshall! ¡Vuelve! ¡Es muy peligroso! Patrulla, desde aquí se ven muy bien. ¡Qué chulas son las jirafas! Y desde aquí también se ven muy bien las cebras. ¡Marshall! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué corren tanto? ¡Mirad! ¡Un tigre! ¡Marshall! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Id hacia atrás! ¡Hay que coger a Marshall! ¡Corre, Marshall! ¡Menudo susto nos ha estado, Marshall! ¡Será mejor que nos marchemos! ¡Están viniendo demasiados tigres! Patrulla, os tenemos que recordar que está terminantemente prohibido abrir las puertas del vehículo. Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Sofía, aquí pasa algo raro. No es normal que ataquen así los animales. ¡Cuidado! ¡Tendremos que ir por otro camino! Creo que nos hemos alejado del camino. ¡Oh, oh! Creo que nos hemos perdido. ¡Estamos perdidos! ¡Patrulla! ¡No os mováis! ¡O caeremos a esta ciénaga! ¿Y qué podemos hacer? ¡Con mucho cuidado tenemos que ir todos hacia la parte de atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con cuidado, chicos! ¡Esto se mueve mucho! ¡Venga, Rubble! ¡Venga, Rubble! ¡Tú tienes que ser el primero, que eres el que más pesa! ¡Ya voy, chicos! ¡Venga, Rocky! ¡Tu turno! ¡Ya voy! ¡Venga, tenemos que hacer contrapeso! ¡Bien! Un poco más y no lo contamos. Esto más que una ciénaga parece una huella. Esto es muy raro. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Rápido, chicos! ¡Subid! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué es esto? ¡Hay un montón de huevos! ¡Qué pasada! ¡Está guay! Pero, ¿de dónde ha salido todo esto? Estos huevos son muy raros. Sí, son grandes como si fueran de dinosaurio. Parece que ese huevo se está rompiendo. Están saliendo unas patitas. Y una cola. ¡Este también se mueve! ¡Este también se mueve! ¡Se están moviendo todos! ¡Oh, oh! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Es su mami! ¡Bienvenidos a las aventuras de Chía! Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo. Vamos al cajero a sacar dinero. ¡Tenemos que comprar muchas cosas! ¡Hoy celebramos el cumple de Ravel! Bueno, ya he traído el dinero. Ahora tengo que rellenar el cajero. Hola, venimos a sacar dinero. Hola, venimos a sacar dinero. Os tendréis que esperar un momento. ¡Allá voy! Ya está. Ya está. Ahora solo falta meter el dinero. Y ahora solo lo tengo que meter aquí dentro. Bueno, y aquí va el último billete. Ya está. Bueno, chicos, me marcho. Hasta luego. Aquí está la tarjeta, Zuma. ¡Qué bien, Raider! ¿Cuánto dinero necesitamos? No lo sé, Raider. ¿150? Sí, me parece bien. Metemos la tarjeta y tiene que salir el dinerito. ¡Ey! Raider, solo has sacado 100 y tienes que sacar 150. Es verdad. Tenemos 100 pero nos faltan 50. Hay que sacar más. Pues tenemos que poner otra vez el código. Empujamos la tarjeta. ¡Ey! ¡Más dinerito! Ahora sí, chicos. 100 y 50. ¡150! ¡Qué bien, Raider! Mételo en la bolsa y vamos a comprar. Y sobre todo, no os dejéis la tarjeta. ¡Ey! ¿Dónde vais tan rápido? Dadme todo lo que lleváis encima. Pero este dinero es de la patrulla. Lo necesito para el cumpleaños de Ravel. Pero no ves que soy un ladrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, guapis! Ahí os quedáis. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué desastre, Raider! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que avisar al resto de la patrulla. Hay que atrapar al ladrón. Marshall, soy Raider. Tenemos un problema muy gordo. Un ladrón nos ha robado el dinero y no podemos comprar los regalos de Ravel. Tenemos que pensar un plan. Ya estamos aquí, Raider. Tenemos que pensar cómo atrapar a un ladrón. ¿Tienes alguna idea, Chase? ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que sí. Mirad qué traído. ¿Qué es eso, Chase? Es pegamento extra fuerte. Lo pondremos en el cajero y cuando venga el ladrón meterá la mano y ¡chas! Quedará atrapado. No sé si es muy buena idea, Chase. Yo voy a ir a buscar una amiga que seguro que nos ayuda. Bueno, nosotros os vamos a ir probando con el pegamento. Ponemos un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Tened cuidado. Y otro poquito por aquí. Venga, ahora toca escondernos. Corred. ¡Ay, hoy tengo que sacar mucho dinero! Tengo que ir de rebajas. ¡Meto la tarjeta! ¡Ay, ay! Parece que se ha quedado enganchada. No sale. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, oh! Creo que ha fallado nuestro plan. Ni hemos atrapado al ladrón y encima esa pobre señora ha quedado ahí atrapada en el cajero. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola, patrulla! Os presento a mi amiga Elsa. Ella nos ayudará a atrapar al ladrón. ¡Hola, chicos! Encantada. ¿Y cómo nos va a ayudar? Bueno, digamos que tiene algo especial. Elsa nos ayudará. Pero para poderle atrapar, primero hay que encontrarle. Así que, ¡patrulla, canina al rescate! ¡Patrulla, carlena! Patrulla, voy a buscar el helicóptero. Desde arriba se verá todo mucho mejor. ¡Vamos! ¿Ves algo, Marshall? No veo nada. Venga, tenemos que darnos prisa. ¡Cuidado! Creo que esto del monopatín no es lo mío. Y que lo digas. ¿Ves algo, Zuma? No, no veo nada. Pero, chicos, ¿qué os ha pasado? Mejor os explicamos luego. ¡Patrulla, patrulla! ¡He localizado al ladrón! ¡Es Skye! ¡Patrulla! Está en el mismo lugar donde robó al Raider. ¡Tenéis que ir rápido! ¡Vamos! ¡Ejo! ¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Mirad! ¡Está ahí! ¿Cómo vamos a atraparle? Raider, allí está el ladrón. Pero hay que tener cuidado. Lleva un cuchillo. No os preocupéis, cachorros. Nosotros tenemos a Elsa. Sí, no os preocupéis. Le congelaré. Hay que atrapar al ladrón. ¡Besilón! ¡Oops! Parece que no funciona. Bueno, lanzaré hacia arriba. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso que ha tirado hacia arriba? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué es eso? No ha salido como yo quería. Pero bueno, al final ha quedado atrapado. Aunque sea en moca. ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! ¡No puedo salir! ¡Hola! ¿Alguien se acuerda de mí? ¡Está oscureciendo! ¡Oh, oh! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Ejo!